y pedro xeros aquí traes un nuevo vídeo para el canal y de mancho más de objeto para toda la banda gente y tenemos por fin la nueva incubadora lava asesina hermano de las mp5 que era una verdadera locura gente voy a mostrarte todas las skin gente y cuál para mí es la mejor gente y cuál es la peor y hermano pero deja tu hermoso rico la gente suscríbete a todas las redes sociales que ya te sabes de memoria crack y si tanto rollo pues vamos a iniciar hermano bueno gente antes de iniciar quiero mostrarte este viendo que muchos no saben cómo funciona hermano y cuáles son los las contraseñas y todo ese arroyo mandamos el muy rápido para personas que todavía no han canjeado lo que es las recompensas de moco gente las primeras recompensas lo que recordemos que son demasiadas aquí únicamente ejemplo primero que hay que hacer es ir intercambiando y moviendo a moco de lado a lado que no toquen ninguna de estas estructuras gente muy fácil muy sencillo hermano así que dale no creo que nadie haya perdido en este tipo de jueguito así que bueno a momento y bueno ya terminamos hermano ok siguiente hermano le damos en medio creo que sí muy rápido aquí se escribió la palabra door door gente si la palabra busca la de de del lado de oso lado de otro oso y la era de de rápido y agente no nos escuchamos door automáticamente gente vamos a para el siguiente nivel crack quepex que no escribió solo una gente que el editor crack de editor y qué onda no me lo contó es cierto vamos la ola 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 r la gente esta cosa que es mi teclado que rollo pongan la de la o la ola r gente así de rap hermano no sé qué pasó ahí lo puse bien aprendí pero bueno como hay gente tenga varias oportunidades creo que aquí vamos a escribir la contraseña de otras en la gente es la hora que está aquí a la izquierda hoy te es 22 04 que es la hora gente pero sin las dos puntos 32 listo entonces que te manda lo que es el siguiente nivel listos virus detectable habla habla la contraseña gente no es hello a ver ello ello eso lo ves en el vídeo de moco gente este de word de word no tan andan tanto luego la o r un tal r ld así vuelte con el opus hermano así lo vas y pongan ustedes para que no se confundan creer automáticamente hermano ya desactivamos el virus y cuánta cosa etcétera que llegó aquí en izquierda gente derecha están los premios que son banner y perfil gente listo así funcionaría esta parte de este evento crack y bueno gente estamos en la incubadora hermano la base sin la cara que primeramente vean estos skins y debían esos efectos de la principal que es la lava naranja gente 2 de velocidad de disparo gente más rango menos velocidad de recarga gente para mí primeramente gente voy a decir algo la incubadora de la m60 que era que vino me ha bugueado que recuerden que regalamos pergaminos la principal no tenía doble velocidad me hubiera encantado que la principal tuviera doble velocidad gente pero bueno sabemos bien que el tan mejores skin de estas armas gente es la que tiene doble velocidad así que gente para mí la principal en esta ocasión hermano porque en la m60 la segunda gente era la que tenía velocidad y era la más era la mejor pero en este caso si la principal la más cara que es de la mp5 gente tiene velocidad hermano y para mí es la mejor y además la de aumentan rango hermano pero le quitan velocidad de recarga el cual pues si afecta a veces crack pero casi no se ve en las armas que son incubadoras normal así que para mí hermano está esta es la mejor sí o sí crack y gente la segunda más cara hermano que son dos pergaminos de cinco piedras evolutivas crack la principal se llama que son de ley tres pergaminos y siete piedras evolutivas como toda la vida hermano la segunda más cara que la mp es lava azul gente 2 pergaminos de 5 piedras evolutivas tiene daño y precisión gente yo considero que ese daño y precisión estaría muy bien crack para las personas que son preciseros en mira gente eso considero que estaría muy bueno porque tiene daño gente y tiene precisión y los preciseros que usan disparo a la cabeza gente considero que es una de las mejores para ellos ahora gente vamos a las más baratas que esas ambas cuestan un pergamino y tres piedras evolutivas cuál te recomendaría de tema no vamos a ver la primera la púrpura creo que tiene daño penetración de armadura gente y menos lo hace en movimiento ok ese menos de velocidad de movimiento gente que a veces te afecta porque cuando dispara gente te mueves lento y te dan más rápido la cabeza crack pero ojito que del daño hermano es bueno y la penetración armadura gente en caso de que tengas buen chaleco buen casco te va a hacer mucho daño ahora con la verde gente que tiene más 2 de rango va a quitar mucho de lejos siempre y cuando gente no tengas casco si tienes casco gente pues vas a quitar lo mínimo y esa menor velocidad recarga pues como te dije casi no afecta y tiene más cargador crack ahora sí para mi gente en ese momento la mejor sería la púrpura gente pero ojo con eso de este incubador pero hermano si no tienes para sacarte la mejor que es la que tiene velocidad mejor no gases ninguna pero evolutiva gente y tampoco ningún pergamino ni un sabido ni un ruinada gente y quédate mejor con la mp 5 casa nueva gente o la de ojo de la muerte creo que también tiene dos de velocidad disparo y no saques ningún hermano mejor la verdad quédate con la de esas que ya tenemos de por default la casa nueva y la de ojos de no sé que de hecho es la que es la que trae esta caja de muerte gente la que trae esta caja de muerte viene una de p5 que también tiene velocidad disparo crea casi quien si no tienes para sacarte esa principal crea mejor no te saques ninguna porque la mejor es quien de la mp 5 la que tiene velocidad disparo crea que así que ojo con eso hermano y nada gente como siempre te agradezco que te quieres al final de los vídeos que aquí como ya te lo sabes martagón representando a mi jugo o sea que puro pinche plomo plomito